Hemos venido aquí para firmar un convenio, para darles asistencia técnica para terminar el perfil del Centro Patrona de Chota e inmediatamente hacernos cargo de la elaboración y la ejecución del expediente y la obra. Estamos aquí por encargo de nuestra presidenta para darles ese mensaje de unidad que estamos llevando a lo largo y ancho de todo el país. El hospital de Celendín que hace poco nos comprometimos a financiar por 293 millones exactamente, máximo fines de septiembre estamos empezando ese hospital de Celendín. Y también máximo a fines de septiembre debemos estar empezando la construcción de un gran hospital en el centro de Cajamarca como es el hospital Simón Bolívar. Solo en todas estas obras grandes, intervención en seis provincias, significan para el gobierno nacional más de mil millones de soles. Nunca antes he invertido tanto dinero en la salud de Cajamarca en un solo año.